... ... ... Ok amigos, pues aquí vamos a entrar al cenote, vean, vean, a los delanales que viene el fondo... ...vamos a entrar ahorita al quebrado, a las frases, vean... Estamos entrando al cenote, hemos entrado a 90 a 100 metros de profundidad. Estamos entrando al cenote, hemos entrado al cenote, hemos entrado al cenote.